Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. En España, con salarios medianos de 1.545 euros al mes, no se puede vivir. Aunque los datos macro vayan muy bien, no podemos caer en el triunfalismo. El problema es que tenemos un presidente del gobierno que está en la luna. Un presidente del gobierno que no conoce la realidad del país que preside. Mar Vidal, divulgador y economista. Buenas noches, Marc. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo estamos? Pues eso, cuéntanos. ¿Subes al cohete de Sánchez? ¿Tienes ciertas reservas por aquello que puede griparse y el liqueazo puede ser histórico? Alguna hay. Básicamente, cuenta que, a ver, tienes razón, Yolanda Díaz. Por primera vez creo que te lo ha dado la razón. Una cosa son los datos macro, tal y como los interpreta o los adapta o los escoge. Sería el concepto que teníamos que utilizar. Elige un punto concreto del segmento económico que le interesa y se olvida de algunos detalles. Se olvida de que estamos dopados por deudas. Es decir, nosotros no es que crezcamos tanto, es que nos endeudamos mucho. Y además tiene mucho que ver con el viento de cola que está viviendo ahora mismo, por ejemplo, Europa. Todos los países crecen. Lo que pasa es que algunos crecen más que otros porque vienen de más abajo, que es nuestro caso. Nosotros venimos más abajo que ninguno. Y además tenemos una suerte, y eso también es así, es un don. El turismo está como enmascarando la situación económica real de muchas otras áreas de nuestra economía. Pero claro, tenemos un PIB per cápita, por ejemplo, que en realidad nuestro crecimiento de PIB per cápita es del 0,1% desde hace ya unos cuantos años. Y el puesto que ocupamos es el 20 de 26. Y eso sí que mide cómo afecta, digamos, el crecimiento a cada uno de nosotros. De hecho, la OCDE calcula que perderemos 11 puestos mundiales en la próxima década en esa medición concreta. Tenemos las pensiones quebradas, digan lo que digan. La seguridad social tiene que ir pidiendo créditos constantemente al Tesoro porque si no, no van. Y además, eso de que aquí van a venir no sé cuántos millones de inmigrantes, pues sinceramente, que dejaría mucho en análisis toda esa situación porque de momento lo único que sabemos es que el 23% de esos inmigrantes que vienen son con titulación universitaria, mientras que los titulados universitarios españoles se van fuera de España, se fueron el año pasado 420.000. Es decir, que tenemos ahí un saldo negativo de talento que lo vamos a pagar. Además tenemos, no sé, solo el 26% de los jóvenes españoles se emancipan antes de los 29 años. Algo que, sinceramente, debe indicar algo. Lo que es la ayuda mínima vital, el ingreso mínimo vital, se vanagloria al gobierno de que llega a 590.000 hogares. Ojo con eso, se vanaglorian, lo celebran, incluso hacen campañas favorables. Eso es una desgracia absoluta. El hecho de que tengamos una deuda pública que, deflactada, es del 112%, y esa es la más alta. Bueno, somos los cuartos aquí, los cuartos más endeudados de Europa. Nuestra producción industrial cayó un 10% en marzo. Tenemos menos industria, un 11% menos industria en una década. Es decir, se está estrechando nuestro modelo productivo que genera paro, porque nuestro paro es el doble de la Unión Europea. Nuestra productividad cae un 7%. El estrechamiento de nuestro sector productivo es inevitable. No hay nadie que sepa atacar cómo evitar que el sector productivo, en este caso, realice una cosa que se llama desplazamiento a la inversión pública. Es decir, una cosa que en economía se llama crowding out. Es decir, toda la inversión privada se está limitando mientras que la inversión pública aumenta. Tenemos la mayor subida de impuestos de la historia, a la vez que tenemos el mayor gasto público de la historia. Y, además, tenemos el mayor proceso de empobrecimiento de la democracia. Porque si atendemos al hecho de, por ejemplo, lo que informa la OCDE, que tenemos el mayor crecimiento de empobrecimiento porque nuestra exclusión social y el riesgo de pobreza aumenta más que en ningún otro lugar, pues yo no sé dónde está ese cuete. Se han evaporado dos de cada tres euros de inversión extranjera que venía a España durante el mandato de Pedro Sánchez, mientras que nosotros tenemos aquí un modelo de inversión vinculado solamente ahora mismo. Es enorme el hecho que, como el turismo aporta tanta divisa, es decir, tenemos un ingreso por exterior en nuestro mercado exterior, que es el turismo, sería una venta exterior un poquito maquillada porque realmente no exportamos tantas cosas. Lo que hacemos es que importamos muchos turistas que, en realidad, eso es una exportación interna. Es decir, no sé qué cohete acogió este hombre, pero no es así. Pues, Mar, le has hecho un traje a medida al cohete de Sánchez, a Lorcoete, hay que decirlo. Lorcoete ya no les ha pasado. Lorcoete hoy, pues, hombre, pues se ha lanzado algún bulo, como recuerda un compañero a esta hora en el mundo, Carlos Segurio dice, hombre, es que la economía española en este año, el de Cebas, el gran crecimiento, no, la economía española en el 2024 hay cinco que van a crecer más que nosotros. Pero independientemente de eso... En el 2025 hay 11 economías que van a crecer todavía más que nosotros. O sea que, claro, tú no te puedes poner... Esto es como cuando decía Zapatero aquello de, estamos en la Champions League, ya hemos adelantado a Italia, y todos nos mirábamos y dices, jo, pero esto, que mucho ha cambiado este país para echarle mano a Italia y adelantarla. No, ya hemos adelantado a Italia, y ahora vamos a echar mano y adelantarla a Francia, sorpaso económico a Francia. Y todos nos echábamos la mano a la cabeza y dices, pero este hombre, ¿qué se ha fumado? Las hierbas aquellas verdes, aquellas hojas verdes que veía, los brotes verdes se los fumó a él y son verdes. Aquí hay un... Claro, esa comparativa que se hace que crecemos más que alguien en un momento puntual, pues hombre, esto sucede. O sea, es algo que si tú eliges el momento ideal tuyo, es decir, el momento en el que tú has empezado la recuperación, que lo has empezado mucho más tarde que los otros, pues puede parecer que estás creciendo. Es como si, yo qué sé, si ahora mismo algunos de los equipos que están en fase de descenso, pues por lo que sea empiezan a ganar partidos y los que están arriba no, pero no los atrapas. O sea, tengamos en cuenta que el PIB alemán es cuatro veces el nuestro. Es decir, que Alemania crezca un 0,1%, es muy poco, es verdad, pero es muchísimo comparado con lo que nosotros podemos crecer cuando crezcamos un 1%. Es decir, no podemos utilizar esos datos así y lo que tenemos que intentar es bajar a tierra, que lo que parece es que ese cohete te impide bajar a tierra y descubrir que a pesar de que es posible... Bueno, nosotros tenemos un crecimiento ahora notable, ¿vale? Ok, y además nos predicen que vamos a tener un crecimiento notable, pero en comparación con los que ahora mismo crecen menos, pero tampoco es un crecimiento para tirar cohetes. O sea, crecer un 1,9%, un 2%, en este país normalmente se creaba desempleo creciendo a ese ritmo. Y ahora no se crea porque creamos un empleo relativamente de escaso valor. Nuestra complejidad económica es la que es. El gasto este que se tenía, esa inversión que se tenía que hacer con los fondos Next Generation, un día lo hablamos, pero es que esto, o sea, nadie los está viendo, nadie se ve donde están, no está llegando a la generación productiva y el sector productivo de este país se está estrechando. ¿Por qué? Porque cuando incorporamos todo ese gasto en lo público, lo que haces es estrechar el privado, le estás trasladando, haces una transferencia de inversión y se queda en el sector público. Y el sector público ya sabemos que no es sector productivo, es muchas cosas, pero el sector productivo no es. Y por eso, ahí lo decía la ministra, o vicepresidenta, o lo que ahora sea, que una cosa es la realidad económica macro y otra son esos datos como, por ejemplo, el salario medio, el salario mediano, el salario modal. Tendríamos que diferenciar muy claramente que en España, aunque sumas el ingreso, aunque sumas el salario mínimo, que lo hemos subido mucho, que eso ya lo iremos pagando con el tiempo, evidentemente los efectos en economía tienen amortiguadores y se tardan en reflejar, pero aunque el ingreso mínimo haya subido, cuando hacemos la media, ese salario medio, nos da todavía, pues hombre, incluso podemos decir que ha ido subiendo. Y el salario mediano, que es el que está en la distancia justa entre los más altos y los más bajos, ese también suele ajustarse, pero se distorsionan porque puede haber salarios muy altos. Pero el salario modal es aquel que es el más frecuente en España. Y el salario más frecuente en España es más bajo, porque si aplicamos la inflación, descubriremos que la gente tiene muchísimo menos poder adquisitivo. Y como en este país ahora hay más gente que recibe ayudas, la sensación para muchísima gente que estaría muy mal, pues es que, bueno, más o menos tiro. Y sobre todo una cosa, la gente joven, la gente joven esa que no se va de casa, que es dramático en comparación con otros países, que eso sí que no nos lo exponen, no nos comparan con otros países donde la gente joven se puede ir de casa y buscarse la vida un poquito, los nuestros se van fuera de España para buscarse la vida. Esa gente joven ahora mismo no tiene un modelo de adquisición laboral, es decir, no puede ir a un sector productivo que le ofrezca garantías hacia el futuro. Y ese es el gran problema de este país. Y además no tienen con qué comparar, porque estamos hablando de una generación que le podríamos llamar la generación estafada. Se les dijo que si se formaban trabajarían en cosas que se podrían ganar la vida, que podrían invertir, ahorrar, generar patrimonio, pero esta generación está entre dos crisis y nadie les ha dado respuesta. Nadie les ha dado respuesta a esa generación sandwich que está en medio de dos crisis tremendas y que al final lo que resulta es que solo se les ofrece que trabajen en un sector que ya genera tres millones de empleos, que es el sector, en este caso, pues turístico, y que genera muchísimo empleo expansivo y de bajo sueldo y bajo salario y eso no son expectativas de futuro. Eso es, de momento, decir que generas empleo, pero no estás generando futuro. Son dos cosas distintas. Ese cohete del que habla el presidente Pedro Sánchez es un cohete que evidentemente ha salido, pero no va a llegar muy lejos. Pues, Mar, mira sobre el empleo lo que dice. Antes de la reforma laboral recordemos uno de cada cuatro empleos en España era temporal. Después de la reforma apenas uno de cada diez empleos del sector privado son temporales. Son datos espectaculares de una España que avanza en la buena dirección frente a las profecías, a los bulos fracasados de una oposición apocalíptica y también desnortada, tanto en la lectura de los resultados electorales en Cataluña como también de profecías que no se cumplen en todos los ámbitos singularmente en el económico y en el empleo. Bueno, ¿qué me dices? Ahora resulta que después de la reforma laboral o sea, ya en España ya ha desaparecido prácticamente la temporalidad y vivimos en el mejor de los mundos. Cuando están maquillando los datos del paro de una forma obscena, insultante. Sí, además lo que me sorprende es que se lo trague todo el mundo. Ahora se ha aficionado a dos términos. El término bulo ya se utiliza para todo cada vez que alguien tiene una opinión contraria o un análisis contrario es un bulo. Ya está. Y a partir de ahí pues a ver si te pueden cancelar y uno menos. Y lo segundo tiene que ver con esa expresión que el apocalipsis nadie está hablando de apocalipsis está dando un toque de atención. Oiga, usted un gobernante es alguien que tiene que prever algo más que el domingo que viene. Es decir, tiene que ser capaz de interpretar hacia dónde lleva todo este país y de momento este país a partir de esos datos de empleo que usted está hablando y que comenta que son los menos temporales hombre, claro son menos temporales porque es que no contemplamos de la misma manera que contemplábamos antes algunos elementos y además es que por ley ahora mismo no puedes contratar del modo en que se contrataba antes. Lo único que genera son personas que están paradas que cobran el paro y que no aparecen en las cifras del desempleo. Y entonces, claro no podemos comparar datos anteriores con los actuales por mucho que ahora nos digan que ya había fijos discontinuos que sí ya pero era otra modalidad de contabilización y otro modelo por el cual se tenían que contabilizar. Es decir, nosotros no tenemos 2,7 millones de desempleados tenemos 3,5 millones de desempleados que tampoco es o sea, a ver son buenos datos comparados con otros momentos de la historia así es que no haría falta que hagan todo esto se han metido en una bola en una bola de nieve que van engordando en base a unos datos que tienen que ir mejorando constantemente y si hace falta pues se utiliza la semántica se cambian los significados se modifican las normas lo que haga falta pero ya le digo si es que tampoco serían tan malos porque Europa no va tan mal en ese sentido Europa ha creado mucho empleo está generando mucho empleo está creciendo a partir de un momento dramático que vivimos unos rebotan más otros rebotan menos unos lo hacen antes otros lo hacen después nosotros ahora tenemos el buen ritmo y lo tenemos por un sector concreto pues lo que habría que aprovechar es eso ser racional en el análisis cogerle el diagnóstico correctamente y decir bueno, ¿de qué nos vamos a tener que curar en 4 o 5 años? porque nos vamos a tener que curar de algo alguien va a tener que salir algún día y salir por televisión sea ministro sea presidente o sea quien sea y decir señores las pensiones no pueden seguir como ahora tenemos que efectuar algún tipo de cambio notable y ese cambio notable que estos ya han empezado a hacerlo porque es subir impuestos y subir impuestos que es una de las cosas que tampoco comenta este señor este es el país o sea nosotros no hayamos tenido una subida impositiva como ahora jamás o sea la capacidad de inversión que tienen unos sectores determinados en este país las empresas se ha reducido muchísimo porque todo es impuestos es decir no están planteando una viabilidad a futuro de muchas empresas porque las están las están expoliando y a las personas que podrían entrar en una fase de vida que es de inversión y de ahorro para ese futuro y para mejorar la economía global y poder hacer un reparto equitativo en el futuro les estás expoliando fiscalmente todo eso para aumentar un gasto público de un teórico colchón social que poco a poco cada vez es menos capaz de ser un colchón social porque como los precios siguen aumentando cosa que ya no comenta porque ya no comenta que los precios siguen subiendo en teoría ya habíamos encontrado el equilibrio en la inflación y la inflación no baja la inflación no baja oye pues no te retires os pregunto sobre esto estoy hablando con Mar Vidal el optimismo antropológico de Sánchez en contraste con la realidad de las cifras que nos decía antes Mar Vidal o por ejemplo esto del último del paro de Abroque frente a la poca ley si de aquellos que decían que esto iba a ser peor claro si están maquillando los datos del paro de forma desvergonzada cuando hay como dice Mar 3,7 millones de parados en España y nos están vendiendo que hay solo 2,7 que ya son bastantes pero en fin por encima del 11,7% de paro pues lo venden como si fuera un logro extraordinario yo creo que la intervención que ha hecho Mar Vidal habría que meterla en la propaganda electoral y que todo el mundo la escuche pues sí porque es que realmente frente a lo que dice Sánchez escuchen a Mar Vidal claro pero cualquier discrepancia datos frente a bulos datos frente a bulos datos frente a bulos los bulos de Sánchez que poco me quieres no me metas en ninguna cosa electoral pero Mar en royalties te ganas una pasta con los sobres electorales bueno sí no pero he hecho este autor vamos a ver discrepan es contar bulos ¿no? sobre este planteamiento tú dices el optimismo antropológico yo creo que lo de Sánchez no es optimismo antropológico eso era lo de Zapatero que es un buenista de libro y optimista antropológico para empezar lo de Sánchez es estrategia de intoxicación oficial de la realidad económica y hay algunos datos que realmente son buenos sobre todo si miramos y especialmente para los que no sabemos mucho de economía grandes datos pero la pequeña economía los macros los macros hasta la vicepresidenta en un contexto europeo bien y Marc lo ha explicado estupendamente pero la gente luego tiene dificultades para llegar a fin de mes la inflación lleva muchos años por encima de lo razonable estos titulares de la inflación da un respiro hombre da un respiro sin estar por debajo del 8 que hemos estado un tiempo o por debajo de los dos dígitos es dar un respiro en fin los salarios los salarios de la ciudadanía en general no suben han subido el salario mínimo lo cual ha tenido repercusiones de las que no se puede hablar porque entonces parece que estarán haciendo bulos pero por ejemplo empleadas del hogar dadas de alta a la seguridad social han bajado han bajado una barbaridad ¿por qué? porque con la subida del salario mínimo muchas personas han dicho no te pago la seguridad social y eso a quien perjudica al final a la gente con menos capacidad adquisitiva y así bueno para que lo voy a explicar yo se lo ha explicado Marc pero al final desde el punto de vista de la comunicación política no es optimismo antropológico es trola es insistir digamos que es un embusteroso como dice mi amigo Marlo Moreno embusteroso antropológico es que incluso jugando en el campo de Sánchez que es en el de los datos macro hay muchos hay dos datos muy preocupantes la tasa de paro ha aludido a ello Mar Vidal y la tasa de paro la tenemos en el 11,7% otros países que crecen menos que España tienen tasas de paro pues Francia del 7 Italia del 7 Alemania del 3 incluso Grecia del 10 entonces ahí tenemos un problema estructural muy grave que el crecimiento no se traduce en empleo y eso es algo que llevamos arrastrando ya muchos años luego hay otro dato que es también dato macro o sea esto no es de los de Yolanda y que también es bastante vergonzante que es que es la deuda que aunque ha ido bajando poquito a poco estos últimos años pero es que sigue estando en un 106,2% del PIB y la Unión Europea considera que más del 60 ya es excesiva más del 60% y la tenemos en un 106 o sea que es que son efectivamente es una economía un poco hinchada como un globo artificialmente lo que tú decías Mar el problema es saber si el cohete pues va a seguir subiendo o va a hacer ¡pum! y nos va a mandar todos al ego la deuda deflactada no es el 106 deflactada es el 112 que es lo que tendríamos que contar pero de todos modos independiente eran 3,5 millones los parados que has dicho 3,7 son 3,5 para que luego no nos digan que son los datos que no son había apuntado perdón 3,5 3,5 porque ahora se diferencia entre paro efectivo paro real entonces el que lo contempla todo las personas que están paradas esas serían 3,5 millones pero independientemente de todo eso es verdad que los datos macro pueden interpretarse de este modo y más cuando no tienes demasiados conocimientos de economía o no tienes memoria económica porque te dedicas a otras cosas entonces si no tienes memoria interpretas el fragmento que te incorpora en este caso pues el gobierno yo no creo que sea un optimista antropológico optimista somos nosotros que seguimos aquí es decir nosotros somos los optimistas somos los que pensamos que esto se puede arreglar y que a pesar de que alguien está vendiendo esto es decir alguien está poniendo a saldo este país porque lo está lo está incorporando en un sector sobre todo en un planteamiento económico vinculado a un sector productivo que no va a ser competitivo en el futuro hemos perdido un nivel de competitividad brutal de productividad un 7% es decir no estamos generando el escenario ideal para enfrentarnos a ese mundo que se está preparando en el que los países que ahora mismo pues inviertan adecuadamente en la mejora de su complejidad económica podrán competir nosotros no nosotros estamos simplemente aportando datos que significan fundamentalmente gasto público y un empleo precario esa es la verdad y puede decir que es porque además que un empleo sea no temporal no quiere decir que no sea precario o que sea un gran empleo simplemente es que no es temporal pero puedes estar hasta las narices de tu empleo porque no te ofrece las soluciones ni expectativas vitales y eso es lo que le pasa a la gran mayoría de jóvenes yo la verdad sinceramente que un presidente de un gobierno todo un gobierno y todos los que están allí también en la oposición los meto a todos porque al final nadie se está planteando realmente el drama que supone que de este país se vaya la gente joven de la manera en que se va es decir que en 2022 se fueran 420.000 personas nadie lo contempla como su prioridad es decir que no se vayan o sea la gente no se va porque quiere aprender idiomas no se va a aprender idiomas no se va a conocer como es París o Dublín o Ámsterdam no se va para eso se va para intentar encontrar una expectativa de vida un futuro que en su país y esa es la mayor desgracia que le puede pasar a un país no lo encuentran y es que yo cuando veo a la gente joven que dice no es que es que solo tengo para esto tengo para otro algunos obviamente encuentran algún trabajo interesante y van ahí creciendo pero mayoritariamente un país que el 23% de la población el 23% está en riesgo de exclusión social o de pobreza ese es un país que va como un cuete yo sinceramente no sé dónde está el gobierno que obviamente no se entera o sí que se entera pero explica lo que le interesa o dónde está la oposición dónde está el discurso de la oposición porque es que yo creo que se pierden en una serie de historias que están muy bien y que habrá que discutir de vez en cuando pero esto es importante porque esto les va a explotar si vienen ellos a ellos y si se quedan estos a todos bueno pues Omar oye te hago una pregunta breve sobre esto porque no sé tú como economista si quieres responder o lo dejo para la mesa pero ya sabes que hoy ha aprovechado un foro para hablar de la necesidad de que los empresarios porque este es otro de los mantras que está utilizando Sánchez yo creo que ya está preparando la campaña esta está en campaña de cara a las europeas el mantra es que aquí viene la ultraderecha y que la ultraderecha es muy peligrosa y que la ultraderecha viene a cargarse la democracia española cuando aquí el único riesgo es él para la democracia en la medida que está legislando y haciendo cosas que realmente nos conducen a un régimen iliberal porque ya ha dado muestras sobradas de ello bueno pues hoy le pedí a los empresarios que hagan como unos empresarios alemanes que sacaron una nota el otro día bueno pues para defenderse de la ultraderecha que los empresarios también pongan empeño en ese fantasma que este señor agita y airea como si fuera un problema que realmente tiene España y yo no sé lo tendrá él la mayoría de los ciudadanos no ven ningún peligro de que la democracia española pueda perderse o deteriorarse por la democracia espera vamos a escuchar lo mismo de acuerdo las grandes empresas alemanas que han decidido movilizarse para frenar el voto de la ultraderecha y defender a la democracia alemana según esas empresas los discursos ultraderechistas y cito textualmente dividen a nuestra sociedad y ponen en peligro nuestra prosperidad cierro comillas quiero agradecer el ejemplo de las grandes empresas alemanas porque ese fue precisamente lo que pedí en el último foro económico de Davos el pasado mes de enero el Lord Cohete lo pidió en Davos nada más y nada menos y las empresas alemanas tomaron narices Sánchez nos pide que frenemos el voto de verdad que es que menos mal que fue la Davos que fue la Davos porque si no aparte que pinta la empresa y además todo es un imaginario hay gente que le compra la burra con mataduras Mar pero a ver quiero dar tu opinión yo te cuento a ver yo no sé que empresas alemanas son estas ni por qué lo hicieron ni nada en todo caso la empresa lo que intenta es meterse lo mínimo en política las grandes empresas las institucionales que están invertidas por sectores públicos a lo mejor pero en general el empresario es alguien que lo que hace es generar riqueza generar empleo y lo que quiere es meterse lo mínimo en política y la política lo único que hace es estorbarle y en un país precisamente donde cada vez vemos y eso sí que es una cosa preocupante y tiene que ver con esa falta de democracia que se te puede cancelar porque digas algo que esté un poquito en contra de ese mainstream de esa opinión general en algunos temas que puedan ser pues sensibles y que no voy a nombrar para que no pase y la verdad es que en un país en el que además por mucho que algunos digamos oiga que la privacidad está en juego oiga que la libertad de expresión está en juego y que Europa no te diga nada todo lo contrario diga no se preocupe que estamos preparando reglas y leyes que van en esa dirección en ese sentido por eso las elecciones europeas son tan importantes esta vez más importantes que nunca porque precisamente cuando nos instalen el euro digital el identificador digital como DNI digital a todos nosotros la tarjeta sanitaria de identificación obligatoria a todos los españoles a todos los europeos todas esas historias que van a limitar nuestro movimiento nuestra libertad de acción que no nos permitirá ser anónimos cuando queramos y cosas por el estilo pues todo eso de todo eso nadie está hablando nadie lo está planteando y eso va a ser importante y las empresas precisan de un mercado libre de un mercado en el que las expresiones las políticas y todo esto les influye a lo justo les dejen trabajar que no les intervenga en el mercado que eso es lo que está pasando una empresa no precisa hacer un escrito a favor de no sé qué si es que si es que le da igual lo que precisan es que nadie haga escrito sobre ellas es más tampoco precisan de que se les intervenga el mercado continuamente de que tenemos el mercado de la vivienda intervenido y eso está provocando que no haya vivienda porque si cogemos el ejemplo de las oficinas que es muy curioso hoy salía el dato las oficinas en Barcelona y Madrid están cayendo de precio ¿por qué? porque hay sobre oferta que ya no hay tanto interés y como hay sobre oferta pues baja el precio nadie me alquila esto bajo el precio a ver si me lo alquila alguien lo mismo pasaría con la vivienda tenemos un problema en general de muchas cosas y ellos pues despistan buscan en este caso símbolos y sobre todo pues claro si uno va a Davos y explica eso pues es normal que lo atiendan todos